Un poquito más movido porque yo también ya me estaba durmiendo Utopía Siguiente canción Utopía Vamos a ayer Y la vamos a tocar otra vez Otra vez, no, porque le gusta a este güey A ver si le sale A ver si ahora sí no sale No sé por qué tú me dijiste así Si tu corazón está en mí Fue tu decisión Te dejé de pensar Que eres lo mejor Tal vez regreso a ti Y podré empezar Yo esperaré Aunque el tiempo no decida Así no quiero De mi vida Por ti Solo hay una razón Por la muerte espero Y es que sin tu amor Yo me muero Y tal vez regresar Y volveré a empezar Yo esperaré Aunque el tiempo no decida Por ti No sé, dale mi vida ố oh 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 for ti ¿Qué tal me regresa y volveré a empezar? ¿Qué esperaré hasta el tiempo de vida? Si no te acabes mi vida ¿Qué esperaré hasta el tiempo de vida?